Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, 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 mujer Mujer, niña, 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 mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma